Los Cañeros del Este derrotaron con marcador 111-105 a los Leones de Santo Domingo para terminar su actuación con un triunfo en la ronda semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto. Los Leones, que ahora tienen marca de 4 y 3, vieron cortada una racha de 4 triunfos de manera consecutiva e igualaron en la primera posición con los Titanes del Distrito. Por los Cañeros, que terminan su playoff con marca de 3 y 5, Scott Rodgers y Trey Gilder marcaron 19 puntos cada uno, Lava O'Pain terminó con 17 y Andy Williams con 13. En la causa de la derrota, Manuel Fortuna marcó 22 puntos y Patrick Miller 21, Sadiel Rojas terminó con 16 puntos y 12 rebotes y MJ Red marcó 18 con 6 rebotes. El campeón del circuito sureste será definido este jueves a partir de las 8 de la noche, cuando Leones y Titanes se enfrenten en el Club San Carlos.